.. P檢 Ah, volví Ya está Tony, somos 20 Ya estamos gente, arrancamos este magical viaje A Colombia Amigo Tom va a pagar el cero de boludo y el cero de ping ¡MUINA FOTO! No quería que se hicieran cuenta pero no Toda la plata viene para mi hijo de puta Nooo Para, para, para Yo le tengo que pedir permiso a Tarta para entrar a mi computadora Me huele a... Tom, después les pregunto porque no te voy a preguntar ahora Uy, esa foto de... Colombia versión 2 Espero que ese no sea el mapa Che Tom, ¿vivís cerca de una avenida? Depende ¿Qué consideras vos en Uruguay como una avenida? Y no sé, se llama avenida, así que... Toda la mente al sandwich le dicen avenida, ¿vale? Un sandwich a avenida, por favor Un refuerzo olímpico, también necesitamos refuerzos O a lo mejor giro el flaco 88 y le empiezo a tirar a ustedes Bueno, miren, muchocho, es muy fácil esto, tenemos que matar a los guepis Listo, vamos, dale Y no Pará, le estoy haciendo una niña linda, bovita Bueno, escuchen Tony, esperá, antes que todo ¿Puedo hacerte una pregunta? Rápida ¿Quién ganó la guerra? Eh... Colombia Bolivia Aguanta Va, ok Pará, voy Bueno, dale, vamos Bueno, pará, ¿quién va a dirigir hasta el final? Vos No Mmm... Diosito Ja, ja, ja Ja, ja, ja Gracias, Otto, por... A verte Dale, vamos Lo que tenemos que hacer es salir de la base colombiana En barcos Hacia el puesto de avanzada peruano que está acá Un poquito más atrás de la primera línea que nos vamos a encontrar acá de frente Hay una segunda línea de trincheras En el origen decía primero, tenemos que tomar la primera, obviamente Y después la segunda Después Nosotros somos en la parte norte del asalto En la parte sur Hay otro asalto parecido que estamos haciendo nosotros Pero, con la diferencia de que las tropas que están acá Ya se están retirando para acá Como dice elocuentemente esas flechitas Nuestro objetivo principal es tomar el puesto este Este acá El otro es secundario Eh... Apoyo va a estar en... Van a haber dos embarcaciones Están una acá y la otra acá Va a estar tirando, cubriéndonos nuestro avance Apoyo tiene que usar el Zeus Ya creo que les expliqué Eh... Cuestión Es muy probable que se mueran Así que... No salgan a buscar un barco de una A donde van a estar los barcos Que va a ser acá Sino que... Esperen a que sean varios Porque si no, los van a liquidar Una vez que lleguemos a la playa Acá Tírense al piso y no piquen mucho Muchas granadas Y sobre todo granadas de humo Que las tienen los Cabos y los Argentos Y no sé si alguien dentro de Granadero ¿Alguna duda? Antes de arrancar Eh... Ni bien arrancamos hay una caja En la caja van a... A seleccionar el rol suyo Ya tienen todo pero por las dudas Eh... Ahora sí Cualquier duda Estoy dispuesto A responder Eh... ¿Qué amenazas se enfrentan? Primero dos No... Más que una pregunta es tipo Acuérdense que el rol de Granadero es el de AT ligero en la caja Como está puesto el anuncio Sí Sí... Y el ETD es el portatrípode Hay que sí Ahora sí Eh... Si preguntaban contra quién peleamos o contra el peruano Ahora sí ¿Algo más? Hay minas Hay minas ¿Algo para diferenciar la venta entre peruano y colombiano? Ustedes cuando nosotros lleguemos a la... A la playa Eh... Y ven que no nos... No nos fusilaron a todos ahí en el piso Eh... Salgan de las cañoneras y... Y vengan a ser en un barco No estén... O no nos van a poder También las pueden traer si quieren En la vida real las llevaron Así que... Ah, está, hecho Le saco patas y luego tiran los cañones Eh... Si no hay dudas arrancamos Hay que hacer rápido el movimiento porque ¿Cómo es? Eh... Los barequitos se van a la mierda Así que... Pero un morro, Juan No, a ver, es una siguiente Tom... Y todos los de apoyo Los primeros que van a hacer No importa si tienen rol o no tienen rol Vayan directamente a los barcos Y empiecen a meterlos un poquito en la tierra Si se quedan trabados Y es fácil de salir Por favor Tenemos tiempo Ellos están en otra En las cañoneras Nosotros vamos a los barcos esos de madera Básicamente te dijo que la chupen Claro Bueno, entonces vos que sos de comandancia Junto con Cobra vayan a hacer eso Vale Porque necesito tiempo para organizar Si, por eso Dale Mínimo dinero Eh... ¿Estamos? Cinco, estamos Tres, dos, uno Como que cinco, tres, dos, uno No, pero no Venías, o no, 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 no... Venías, 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 venías Vení vení, vámonos, vámonos. Vámonos. Mira, te explico rapidito lo que tenemos que hacer. ¿Vos tenés Zeus? Ehh, me fijo, eh. Ok. ¿Usaste alguna vez el Zeus? Hola. Supongo que me preguntaste si usaste una vez y si, usé una vez. Bárbaro. Bueno, mira, es muy fácil lo que tenemos que hacer. Así que, vamos paso a paso, así no lo acabamos ninguno. Bueno, así no lo acabamos vos. Andá en los módulos, a la derecha, que son las tres cajitas. Estás en los módulos por favor. Andá debajo de todo donde dice Zeus. Elegiste la lanchita que está abajo. Y pone el módulo de añadir y remover. Así te pone la IA. Una radio. Mientras vos decías eso ya ha que hacer todo, dale. Ok, bárbaro. Tranquilo Tom. Buenas. Remove control y controlate un cañón. Organiza los pies en dos columnas. Y ya está con eso Tom. Y ya está de fusilero, viene conmigo. ¿Cuál querés usar vos? Cualquiera, es lo mismo. Usamos los dos la misma lancho o uno de cancha. Es lo mismo, es lo mismo. De hecho, nos conviene que usemos lanchas diferentes y que específicamente usemos el líder de escuadronas y podemos manejar al otro tipo también. La MG boludo, la mato. Me pongo 102.3. ¿Tenemos radio? Yo no tengo radio. Ahora sí tengo radio. ¿Empezamos a disparar ahora? Para, para. Tengo GPS. Uru, Wawai, Excalibur, vienen conmigo. Van acá. Ehm, ahí están. Marru. Vayan ustedes tres, vayan con Facu. Sí, vayan con Charlu. ¿Quién? ¿Quién? Ah, vos venís conmigo. Visito un uruguayo y me estoy buscando el chivón todo el tiempo. Jodido. ¿Escuchá? Adolfo. Adolfo. Los que tiraron la radio, agarran la radio y la meten en la caja verde. Sí, para evitar la... ¿Dónde está la radio? La saco y me vuelve al inventario, linda. No, no, no. No, no, no. Están andando para el Ordo. ¿Oxtá? Ehm, todo de arma? Más bathroom, yo no cambié. Trabajo, neto, loco. El patrón se ve Plomna ¿Te arriten o más balas, boli? Es que tu vida Plonas nos faltan, eh Para el arma que tenemos, bala no me Hola, vamos, vamos Tenemos una bachinera El teniente sargento también Si cobra vienen conmigo Si vamos de comandancia Oh, guacho, estás haciendo un cosplay bárbaro De grito y todo No Delta, vos vas Con cobra Vale, ven conmigo Vayan a tirar Ustedes dos Vayan a tirar No tenemos una gente Vamos para atrás Vamos para atrás si no nos van a tirar Facu y... Un poco de elástico La radio no anda Por algún motivo no anda Eh... Se me desconfigura, boludo Empecé a hablar por una frecuencia Y termina de hablar por otra, boludo No me anda, no la voy a usar Escucha bien Van a hacer lo siguiente Eh... Eso es reiniciar En la plaja Eh... Para el monte Digamos así, boludo Si, quedémonos acá cerca Ah... Conmigo... Al sur... Alfa Estamos... Yo con comandancia Obviamente no voy primero Porque soy más importante Eh... Hasta que ustedes no tomen la playa Yo no voy a apretar Si Eh... Nos vamos a quedar en un bote Tirando humo Agarraros para ustedes Eh... Mi idea es la siguiente Vivíanse en dos botes Están todos en el mismo Así que concentran al pobre enemigo En un solo objetivo Segunda cosa Antes de llegar Eh... Yo tengo entendido que en esos botes Se puede tirar humo Así desde los botes Entonces... Cuando estén cerca Tiren humo Vamos... Constantemente humo Y lo que dijo Tony Que tiran al piso y empiezan a avanzar cuerpo a tierra Nada de ir agachado Ni parado como boludo Ni parado como boludo Ni parado como boludo Eh... Vayan hacia la playa Caminando Al paso En columna Prepárense Vení si hicien los botes Y ahí vamos nosotros Vamos Ok ¿Puedes disparar vos? Sí Eh... Para Ok Ya como que está ahí por esa Uh... No rompan los edificios No rompan los edificios No rompan los edificios Descambio No rompan los edificios ¡Vamos! No rompan los edificios No rompan los edificios En Apple no rompan los edificios ¡Vamos! ¡Vamos! Incluso Pues una escapia ¿Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tira, forro, tira! ¡Kirul! ¿En qué barco estás? ¿En el de arriba o en el de abajo? En el de abajo. Están pasando lanchas, no sé si es que a proximidad. ¡Lanjo! ¡Lanjo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y no, no, pero... Gracias. 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 Tenemos dos opciones... ¿Me escucharán? Si. Bueno... Tenemos dos opciones... O tratamos de meter la lancha al bosque. Que es tipo... muy complicado. A este tipo casi que no se la puede manejar. Una de las cosas muy difíciles. O sea podemos tratar. Pero no sé tampoco si o ni liberamos liningmente a escagas los arboles. . Mant Forcez... Creo.. Por el norte no, ya tipo, claramente no, hay muchos árboles, lo único que se me ocurre es por el sur de un lugarcito pero, claro por el sur es donde avanzaron ellos, hay un lugarcito pero es tan chico Después también se llena de árboles Claro, no sé, y después ten en cuenta que hay que disparar con eso, o sea que no sé Yo ya no veo nada más A un día no le da, eh No, pero imaginate que le pegás un árbol, boludo, revienta, revienta poco, boludo No es por nada, pero tu barco se está lentamente yendo No, qué sé yo, eh, sí, se está yendo, espalda Yo no veo nada más desde el barco, no sé si podemos seguir usando el barco No, no sé siquiera es como el barco Todo, hasta tengo miedo de disparar más allá de los aliados y pegarle a los aliados Yo de hecho bombardeé un rato de los aliados Los árboles ya es un tema La explosiva del árbol ¿Vos querés tener un barquito para la costa o...? ¿Vamos para allá, no? ¿Vamos para allá, vamos? ¿Dónde tenemos miedo? ¿Esposivos? Sí, tenemos explosivos ¿Esposivos? Dos medios, tres chicos y tres grandes No tengo detonado Deben ser, tipo, por timer Sí, eso da más miedo Que si se en un minuto explota y están cinco minutos para irse Tenemos una amplia gama de barcos, remos, sin remos ¿Cuándo subo? Sí El motor eléctrico no hace ruido ¿Viste? ¿Qué pasó acá? Media invasión se quedó en el agua No, debe ser que, tipo, se fueron los barquitos, solo ¿No? Sí Esto es árbol Nada, fana ¿Qué necesitas? Boste Bueno, maneja un cachito vos que necesito Iré más un segundito Ché, ¿Nos metemos un poco hacia adentro con la lancha o nos embarcamos acá nomás? No, digamos, no. ¿Qué necesitas son las tomas? ¿Cómo se refiere? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No. ¿Cómo se refiere? Gracias. 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 Acá estamos. Estamos llegando ya, veo. Me estoy metiendo por entre... Nos van a hacer... Nos van a cagar a tiro, bol. Listo, acá tengo que llegar. Bueno. Vamos. Adelante había aliado. Acá a la derecha no había aliado. Estoy para acá a la derecha. No hay nada. No hay nada. No tenemos hachonete o algo? Así que con la efe hasta que tipo te diga hachonete De la dirección 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 Opécie Unanels' Osar one' ats No igual, mirá, estas aguas no son para nada profundas, boludo, no iban a poder venir con el barco fraco. ¿Vas a suelar la altiza de eso? Boludo, escuché primero las corridas y después el tipo gritando. Oh, está bien, me paro en tu cabeza, mirá. Eh, Scaler, encontraste binocular en los cuerpos del amigo, si lo querés. Darno Rage Finder. Rage Finder, encontraste, hijo de puta. Cuidado, cuidado. Usted tiene que morir con un viejo del tiempo que es Rage Finder. No, no, choco menos bien. Otro va a disparar y cuando dispare... Me lo voy a arreglar. Escuchan. Tiren al 230. Facu, te están hablando. Facu, te están hablando de Delta. ¿Qué? Cuidado va a disparar y cuando dispare, avanza al 220. Dale. ¿Dónde está la comandancia? ¿Dónde está el teniente? Para allá. De izquierda. De izquierda. Queda, te CRA. Fue la guerra. Rage Delta por allí. Retiendo, algún un... Ese, bandero es de super demanda. Se quedan conmigo, ¿sí? No te caen al negro. La avanzada, disparo al otro lado de la frente. No, está viendo dónde está vos. Corre, Tony, corre. Los barcos son así, no estaba bien. Anda corriendo y decile dónde estás. No, vos no. Cuando yo tiro humo, nos paramos. En mi línea, en mi línea. Ay, tiene una llamada de... Trac, trac, trac. Cornudo. Hasta que lo reparió. Lo mato pasé. Se me le cayó al lado. Se lo tiró hasta el lado. Otro matando gente desde 1999. Con una lo mato de encima, boludo. Pero si le tiró la granada al lado, boludo. Un estirla en la frente. No tengo granada de humo, boludo. Es que al principio Tony dejó en una caja, boludo. Porque lo has le dado. No avancen, no avancen. Che, hay uno que se encontró un laser rangefinder, boludo, en uno de la caja. Hay un montón que tienen laser rangefinder. Vamos, vamos con ellos. Che, pará que este de acá está de mayor de la granada. Vamos, vamos, vamos. Dejalo, dejalo, vamos. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Pensé que teníamos que invocar al enemigo que se retira cuerpo-tierra. Piso, 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 piso. Vienen con VTR los enemigos. ¡Boludo, boludo! ¡Boludo! No se ahoguen chicos, acuérdense de respiro. Delta, andá y buscá a Charlie que no tenga nada más pute de donde está y deciles que van que le tenemos que ir a buscarle al enemigo que se retira. Che, tenemos explosivos. Si tenemos tiempo capaz que podemos poner explosivos en la calle. No, 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 que encuentren el mapa. Es de la construcción que estaba antes y lo eliminaron. Delta, andá y deciles a Delta, a Charlie. Delta. Quiero meter la orden porque está bajo el agua. Que tienen que prepararse para embustar al enemigo que se está retirando. Vamos. Buscáles y deciles eso. Que avancen mucho. ¿Qué hace con la Brenio? Demasiado juntos, demasiado juntos, sepárense mucho más, mucho más. Esto es entre hombre y hombre. Vamos. El distanciamiento se deseará mucho, choc. Todos se quedan conmigo. Todos se quedan conmigo. Tom y Von Krek, conmigo. A ver, después te quedás hasta afuera. ¿Sabés que hay bayonetas, boludo? Sí. No. No, vos no tenemos, Fred. Te paró. Te cargó. Te cargó. Ah, no, se la puso. ¿Puedes dejar de recargar, boludo? Tom, ¿sabes que la dinamita que tenemos es para lanzar con la mana? ¿No es para poner? No sé, mira, yo sé que la podemos agarrar como si fuera un arma. Tengo miedo a que se pueda lanzar, porque no me deja ponerla con el Ace. ¿Histe Delta? No, no, tengo una granada no es. ¿Qué hice? Perfecto, están ahí. Esos hijos de puta, no había que probar. No, porque apretar un casco alimane, boludo. Te parece como un arma. Los ubicaron a la derecha nuestra, Otto. Perfecto, perfecto, mil gracias. ¿Cómo, cómo? Dos, dos, listo. Solo, pasó caminando, pero por los dos. No probé esto. Pasarles la misma orden. Voy a bajar un peine. Cuando termina el peine, que son cinco balas, avanzan todos. ¿Sí? Para cuando venga el enemigo. Pasar esa orden. ¿Qué es eso, boludo? ¿Eso es un explosivo? ¿Cómo usiste un explosivo acá? ¡Explosivo! ¡No se desactiva! ¿No? ¿Lo armaste, boludo? Nadie haces un fósforo. Armado. Es el click izquierdo. Es el click izquierdo. Celta, escúchame. Es como los de Charlie decirles esto, ¿sí? Cuando termine de disparar la quinta bala, cuando termine el peine, ahí avanzan, ¿sí? Y atraen enemigos. Cuando yo termine... Rápido, porque así no llega más, boludo. Caminando, hijo de puta, parece Messi, boludo. Casi que no se nota, boludo. Esa que nadie se le ocurra sinchar el hilito. ¿Qué? ¿Tú está en la espalda? Sos un pajero. ¿Posiste una mina? No se puede desactivar. Pero tampoco está activada, entonces como que... Es de que es misión oficial, bro. ¿Por qué no tendría que sancionarte ahora, boludo? Dame un motivo por el cual no tendría que sancionarte. Es ahora, boludo. No, está desactivada la mina, boludo. Es que, como está arriba del agua, no la podés saber. Quitarlo ese agua. No, quitar. Está desactivada el agua. Está desactivada la mina, no se agarra por estar arriba del agua Dos trincheras, dijeron. De casa. Alfa, se mueven conmigo. Vamos con Sharkla. ¡Vamos! ¡Anda, vamos! ¡Aguanta, arriba, gente! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estas en 2-8, nos muevo! ¡Anda, dale dale! No, estamos mal, estamos mal, ¿qué están haciendo? Vengan todos, vengan todos, todos para atrás, todos para atrás, todos para atrás, todos, tanto Charlie como Alpha, vengan. Estas desumadas, están mirando el objetivo secundario. Mirando el objetivo secundario, yo no la tengo acá. Me pregunté, boludo, ¿está bien ubicada en el GPS? Sí, sabemos, sabemos. Alpha a mi izquierda, Charlie a mi derecha, Alpha a mi izquierda, Charlie a mi derecha, línea de tiradores, espacio. Espaciamiento de 10 metros entre hombre y hombre, vamos. Comigo, gente de la izquierda. Alpha. El objetivo va a estar al 220, 220, 200. Son 10 metros, boludo, que regla de esa, boludo. Vamos, más separamiento. ¿Están intentándolo? Para atrás no, para atrás no, una línea de tiradores, gente, línea de tiradores. Alpha, Alpha. Listo, estamos todo Alpha. Listo, estamos todo Alpha. Listo, estamos todo Alpha. Listo, línea de tiradores. Listo, línea de tiradores. Listo, línea de tiradores. Listo, línea de tiradores. En una buena distancia. Ya quedan entre medio, hasta así, más o menos, lo organizamos. Pegulares, Paco. Enso. En el piso. Cerca están estos putos. Ah, hay una granada en el piso, ahí está. Ah, no, yo también la veo, boludo. ¿Mina? No. Uff. Salgo la concha de mi madre, pero yo no veo una mierda. Dejala, boludo, déjala. No la podemos agarrar, no está activada, boludo. Es un objeto que, tipo, está queriendo ponerse arriba del agua y no puede, boludo. No pongas más mina arriba del agua la concha. Pasa. Mira, se la explosiva. ¿No será la construcción que está eliminada delante? Sí, la construcción que está eliminada. ¿Qué estamos buscando? Eh... Necesito a Zorro y a Fappu conmigo. De donde caigo. Che, veo, veo gente, boludo. Veo gente. Veo gente caminando. ¿Dónde? No los veo, boludo. No los veo, boludo. 150, boludo. Un poquito, poquito más a la izquierda. Los veo, vienen para acá. Tierra todos. Juego por tierra todos. A tierra, gente. Juego por tierra. Tienen palas de trincheras. Tienen palas de trincheras. Todos. Tienen palas de trincheras rápido, ya. Vamos. Tienen palas. Tienen palas. Tienen palas. Tienen palas. Tienen palas. Tienen palas. Tienen palados. Tienen palas de trincheras. No te agobes, eh. Pero vienen del 150, gente. Por el 150 son un escuro de soldados. Tengo palas de trincheras. ¿Dónde están? Ya no hay un rato, ya vengo Tengo para, ¿eh? Ah, me lo dijiste que estaba de feca, pero bueno Están una estupidez de gente, ¿verdad? ¿Dónde están? Necesitaba a Cobra Noia A Zorro y a Koso Buenas noches Royafaku, ¿dónde están? Ya, liao, ya vienen, ya vienen Es que no hubiera sido una mala idea Te barco hasta acá, ¿no? Sí, no hubiera sido una mala idea Pero no hubiéramos podido, boludo Muy poco profundo Celta, buscame a Zorro O un quere, buscame a Papu Estoy acá, estoy acá, estoy acá Estoy acá Bueno, la idea es lo siguiente Médicos en retaguardia ¿Sí? Prácticamente no hay lugar donde curarlos Vamos a abrir fuego nosotros primero Una vez abramos nosotros fuego primero Si vemos que ellos empiecen a ceder Avanzamos, ¿sí? Directamente al enemigo Directamente al enemigo Avanzamos, ¿sí? De árbol en árbol Cuerpo tierra y todo eso Ahora, lo que necesito es lo siguiente No avance mucho uno más que el otro, ¿se entienden? No pierdan esa cohesión de estar en la misma línea de tiradores muy grande ¿Estamos? Y si perdemos ¿Pable? ¿Sí? Eh... Regrupamos en la última trinchera ¿Sí? Si no, venimos para acá También nos empujan de acá lo mismo Regrupamos en la última trinchera ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿No? Muchichos Si los matan traen de no caerse boca abajo Comandancia Junto con apoyo Que ahora es parte de comandancia Se va a quedar acá protegiendo a los médicos cuando curen ¿Sí? ¿Todo? 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 Enzo Están todos puestos como el ojete uno al lado del otro Más separación Más separación Abrance pa' la izquierda ¿Ustedes están en FK no boludo? ¿Uno solo está en FK? Pero hijo de puta antes tenías una Brem Mashingan ¿De dónde está en FK? Oh ¿Quién disparó boludo? Lo hicieron boludo Lo hicieron ¿Quieron? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Alguien le disparó Que diferente ¿Quién disparó boludo? Los contactos están alertados 140 140, mirando por acá. Repajero, boludo. 140, no tenemos cobertura. Están caminando, todavía no le disparen. No están anotados. Empiecen a moverles hacia la derecha si no tienen cobertura. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia la derecha si no tienen cobertura. Me puedo tirar al sol y le disparo. Anda a decirle, Facu, empiece a avanzar. Zorro, empieza a avanzar poco a poco. Vamos. Vamos. Abran fuego, abran fuego. Vamos a avanzar. Avanza, avanza, avanza. ¿Qué haces? Avanza, 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 avanza. Vamos, 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 avanza. Un tiro y diez metros. Un tiro y diez metros. a ver ¡Gracias! 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 De acá. Quédense acá y protéjanme el culo amistos, son mi guardaespalda. A ver, sueltalo. No lo sueltes en el agua, hijo de puta. No, yo se que sabe. Me surto. Este otro es cafeta. Hasta donde crees que vayan. Que esté a una distancia efectiva de fuego. 10 metros un tiro hasta la distancia efectiva de fuego. Necesito que vayas correctamente. 10 metros. Hace lo siguiente. Anda corriendo y decirle que a 100 metros se detengan y empiecen a pelear a 100 metros. ¿Quién? 250 metros. 200 metros. 200 metros. Vamos. Este boludo. Perdí la sangre. Ah, se puede levantar. Ahora se levanta, ahora se levanta. Mira, literalmente se acaba de levantar. Soy el mejor médico que existe en Calavera. ¿Querés otra morfina si te morís? Dan, de ahora en adelante te vas a quedar conmigo. Vamos a esperar que vuelan los estafetas y vamos a empezar a avanzar. Tienes un escuadrón de estafetas, hijo de puta. No tengo radio, boludo. Ah, está, ok. No sé cómo estaba corriendo por campo abierto y no me pierdo. No, no, pensé que tipo de nada. Hijo de puta está vivo desde el principio, boludo. Dos veces me sentaron, boludo. Si, yo sinceramente pensé que te estábamos sentando con los barcos. Tipo, o sea... ¿Sabés cuántas esquirlas nos pegaron de los barcos, boludo? Es que me preocupaba mucho porque yo disparaba y veía que la gente se moría, boludo. Espero que no esté haciendo fuego a mí. ¿Viste el chapa-chapa que hacían las esquirlas en el agua, boludo? Si, me pegaban hasta mí las esquirlas, boludo. Que se calmó. Vayan haciendo una especie de línea de tiradores viendo si hay algún herido. Vamos. Meté la mano bien dentro de la tierra, no vayas a ser que yo, o que se haya hundido. Mira, allá hay uno. Que está muerto. Ah, no, no está muerto. No. Hasta muerto. ¿Qué tal? Chao. Empecé a lograr. Delta, cubrí curo como vos. Está guay que tuvieron la intención de curarte, ¿eh? Porque te vendaron un poco antes de dejarte. Le curo el brazo. Ya le puse también medio litro. No sé cómo sigue vivo. Es la tercera vez que lo tiran. ¿Tenés un splint? O supongo que yo no. ¿Dónde está? Hacemos el reserimiento. Tiene pulso. Yo no. Sí, tiene un montón de pulso, boludo. No, mira, cuando se le mete a sangre meteré una morphe, boludo. Ya está. Ya está. Yo te cubro. ¿Terminaron la bala? Tengo un carácter más todavía. No sé dónde soy más útil. Si acá o con un charro y con alguien. No sé dónde estés allá. Pero cuando vas allá, lleva el siguiente orden. Que se queden quietos ahí. Que ya los tengo en visual. Que sigan peleando. Y necesito que me digas algo. ¿Cómo fue? Porque no vi nada. ¿Ganamos, perdimos? Bastante bien. Sí, los recagamos bien a tiros. Si murió solo Zorro. Yo maté varios. Y los chicos mataron un montón también. Así que... Esperá, esperá que se le transfiera la sangre y meterle una morphe. Avanzá. Lleva la orden. De que holden ahí. Que mantenga el fuego ahí. ¿Cómo? Ah, querés reiniciar el timer o qué? Eh... Bonkrig, avanzá con Cobra. Avanzá con Cobra. Avanzá con Cobra, avanzá con Cobra. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... Tony, anda a ayudar allá adelante. Le pongo la morphe. Le pongo la morphe. Ya tengo un... Un mensajero acá. Ahora se levanta en dos segundos. Eh... Escuchame. Cuatro bajas. Confirmado. Sí, sí, lo vi. Me dijo, Cobra. Eh... Aparentemente salió bien, ¿no? Bueno. Bueno... Con la gente... Ahora salió excelente. No sé, fue el pelotudo ese que disparó... Los alertó. Sí, nos cagó todo. Nos cagó todo. No sé quién fue, boludo. Escuchame. Va a ser lo siguiente. Andate para allá y... Y... Contá cuánta gente tiene Charlie y cuánta gente tiene Alpha. Necesito tener números claros. Ok, ok. Que caes... Es para un gato. Y bueno. Eso. Está bien. Ya ganamos. Eh... Si querés podemos tomar la ciudad y digamos... Sacar una foto de Android. Eh... La pregunta es... Es muy complicada la ciudad. Nos va a llevar más de media hora. No sé. No sé. Ya no. Terminamos acá. Eh... Vamos... Tiene dos personas nomás. Tiene dos personas nomás. Pero es viernes, boludo. Vamos a capturar la ciudad. Si son doce y media, boludo. Terminamos. No pasa nada. Eh... Entonces hacer lo siguiente. Anda a llevar la orden. Que vengan todos para acá. Ahí va, ahí va. Todos para acá. Todos para acá. Todos para acá. Sí... Gracias, médico. Eres el duro pato. Gracias, hijo de puta. Que comes a la mañana. Heu durmiendo en todo... Llego durmiendo todo el día. Llego toda la parte de dormir. Heu. Te resuelve la... Llegamos de acá para allá en los hombres, boludo. Gracias al que me carga también. Más separación, cubran 360 que tenemos enemigos en retaguarda y probablemente al frente. No puede estar los aliados así que... Pero son igual de peligrosos que los enemigos. Es verdad. No se sabe el sonido de mierda este. Puta, de ambientación. No está ese silencio de mierda de arma que a veces... A mí me jode mucho, por lo menos. Y hay un pozo petrolero supuestamente acá. Pero... Sí. Entonces la ciudad está el whisky, ¿no? De nosotros. Ya sí. Siguiendo la línea roja, esa que ha marcado. Además que, te repito, me vuelvo a perder. Yo supongo que estamos por acá. En el lugar de esto. Sí. Debemos estar cerca de una de estas cosas cuadradas. En ese ruido. Hay que avanzar hacia el... ¿Nor Whisky o Whisky? Whisky. Entonces encontramos la calle. Si encontramos la calle, entramos hacia acá. ¿Qué? 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 Hola, Dani. Creo que sí. ¿Qué? Está marcado, ¿eh? ¿Por qué escucha un vehículo? ¿Hace esto? Sí. ¿Qué? Eh... Necesito al... ... 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 ¿Picabas un diamante? ¿Podriamos decir que eres un diamante negro? No, no. No, no. No, no. Sepárense mucho más. Están muy juntos. Y no se pongan adelante de él. Claro, no vaya a ser que otro les tiene una granada fragmentaria y los mate. Se adentra el frag. No digas nada. Sí, lo hiciste mierda. Sí. Te ganaron un granazo, boludo. Ese chabón no pudo jugar nada. ¿Se cayó que ese? No. ¿Dónde están? Igual te digo que está en eso. Se les está cayendo medio fuerte. En la calle, y nos vamos a poner el otro lado. Nosotros nos ponemos en el otro lado de la calle. Sí. Están en Colombia en mi vida. Están en el otro lado de la calle. Parece un diamante. Cuando tenés números impares. Vamos, vamos, vamos. Somos vendables. Formación vendables. Comandancia, nos vamos el primero. Solde. Comandancia, apreciación. Apreciación, no supresión. Que no se detengan, que no se detengan. Delta, anda corriendo y deciles que no se detengan. No. Se comió White. Concreí. Concreí que está caído. White está muerto, boludo. Concreí que está caído. Ah, concreí que está caído. No, se murió White, boludo. Corar el pecho, boludo. Se hicieron de él, boludo. Si, boludo. Lo bajaron de un tiro. Lo ponemos 7 veces en la parrilla breve. El guacho está ahí, al 260. 60, con 260. La bolsa. Tienes un picadón que se queda atrás. Ya. No veía. Si voles, andate con la rama aquí. Bueno, espero. Presidimos. Vamos, seguimos. Allá, allá. Bueno, esa tiene. No importa cómo. No, chequee el pulso no, boludo. Ya. ¿Viste acá adelante? ¿Hicieron mierda o qué? Ah, Rengo. Es un boludo levantando un herido. Si es de infantería, decíle que avance y lo levantás vos otra vez. ¿Qué pasó? Avanzá, zorro, avanzá. Avanzá con los tuyos. Volió en Uruguay, ya estaban todos. Se detenga el avance. ¿Arriba? Listo, avanzá. No, 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 no. 100 metros, 100 metros, cúbilo, la arma de atrás. ¡Oh! La puta madre no, vuelvan a la ropa de cinta. ¡Vamos a ganar en la cobra! ¡Vamos lejos! Se vio el chero para atrás. Pero cúbranse, boludo. Necesito que vayan si pasas una orden. Crick, gris, vení, vení, vení. Con Crick, vení. Ubicá a los de Alpha y a los de Charlie. Que no paren de avanzar, que no paren de avanzar. Nosotros nos enterremos de los heridos. Vamos. Eh, Dani. Tom, anda... Acoplate el avance, acoplate el avance. Están quedando mucho serios. Avance. Delta, lo mismo. Acoplate el avance y decir que no paren de avanzar. No paren de avanzar. Esto se está bien grado. Disparen de avanzar. Yo voy a matar a alguien con la mayoneta. Pero paren de avanzar. Ahora que se se profundo, eh. Acá sí que... Es fondo, eh. ... ... ... Tome cobertura, tome cobertura. Avanzando, avanzando, avanzando. Ahora pudimos retroceder. . Nosotras No Nos vamos a pegar vuelta, nos vamos Estoy con la gallina y esta boludo No disparas No, no disparas Vamos, vamos Vamos No, no, no 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 Hola, como va todo Hola Hola Abarra la zona Permiso Voy a entrar a tu casa y te voy a bayonetear No Enfrente, guarda enfrente Hay gente Acá enfrente mío, guarda que hay gente delante tuyo Hay gente delante tuyo Espera Detrás de acá Detrás de acá Damos un segundito Hola, acá se me trotó bien No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.